Hola, aficionados al deporte, tenemos algunas noticias emocionantes que compartir contigo hoy, especialmente si eres fan de LeBron James. Hablemos de su periodo de agencia libre y de cómo se jugará en la próxima temporada 2024 a 2025. En primer lugar, recordemos que LeBron James ahora forma parte de los Lakers de Los Ángeles. Hizo su debut como Lakers en 2018 y desde entonces ha estado en un rollo con el equipo. En cuanto a su periodo de agencia libre, comienza a finales de este año, 2024. Ahí es cuando puede empezar a explorar otros equipos si decide dejar a los Lakers. Sin embargo, vale la pena señalar que LeBron ha expresado su compromiso con los Lakers y espera permanecer con ellos a largo plazo. Así que, aunque no podemos predecir el futuro, parece que LeBron permanecerá con los Lakers por ahora. Estén atentos para más actualizaciones sobre esta historia. Gracias por vernos y no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para recibir más actualizaciones de noticias deportivas. Hasta la próxima, sigue apoyando a tus equipos favoritos.